Si usted es de los que va al supermercado y siente que gasta mucho, mucho con demasiado, pues existe una aplicación gratuita que le puede ayudar a ahorrar haciendo su lista de compras. Otto Oppenheimer nos dice más sobre MyChoppy. ¡Buenos días, ChoppyChoppy! Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días, compañeros. ¿Cómo están? Aquí estamos para hablar de tecnología, como hacemos los lunes, miércoles y viernes. Entonces, siempre agradeciéndoles que nos acompañen. Vamos a hablar de una tecnología súper interesante, y es la tecnología de los microinversores. Un microinversor es un artefacto como este que se coloca detrás de cada una de las placas solares cuando usted tiene placas solares en su hogar. Ese artefacto se comunica a través de Internet y usted puede ver cada una de la producción que tienen sus placas solares. Este modelo en particular es sumamente eficiente, ayuda a bajar el costo de energía en su hogar, le ayuda a recuperar el dinero más rápidamente y además tiene una garantía de 25 años. Como si fuera poco, esta tecnología también le permite que aunque usted tenga nubes en el área que le estén tapando sus celdas solares, o hasta abejas que decidan hacer de momento un nido, la tecnología es tan eficiente que usted mantiene mayor productividad con el sistema EnFace de microinversores que con el tradicional, logrando así maximizar su inversión y maximizar el sistema de placas solares. Y es que la gente de Clima Activa utiliza esta tecnología, yo tengo uno de los modelos aquí, en todos los sistemas que instalan ellos de placas solares. La ventaja de esto es que esto se pone detrás de cada una de las placas solares. Como resultado, usted va a obtener, entre otras cosas, una eficiencia bien, bien alta, pero además una tecnología tan confiable que tiene 25 años de garantía. Y usted sabe que en Puerto Rico la ley permite que se puedan poner placas solares y revenderle la energía a la autoridad mientras no se llene la cuota. Hay una cantidad de hogares que se pueden llenar cuando ya una vez esos hogares tengan su placas solares, de ahí en adelante las próximas que pongan placas solares no le van a poder revender la energía a la autoridad de energía eléctrica. Si usted quiere averiguar y tener mejor información, llame a la gente de Clima Activa al 7930094, 7930094 o visite ClimaActiva.com que ellos le pueden dar información y orientarle sobre esta tecnología, las placas solares. Bueno, tengo una aplicación para ustedes que se llama MyShoppy. La aplicación es gratis, usted la descarga del mercado de aplicaciones, de su teléfono celular o de su tablet, sea para Android o sea para el mercado de iPhone o iOS. Y yo les voy a hacer una demostración de cómo funciona aquí para que ustedes la vean en vivo. Yo la tengo cargada aquí. Básicamente es una aplicación para que cuando usted vaya a hacer compras, haga la lista de compras correcta y no compre de más. Pero lo interesante es que es de esta manera, es gráfica. Vamos a suponer que yo voy a hacer mi lista de compras, pues yo voy a empezar por las frutas. Selecciono frutas y cuando selecciono frutas me da todas las frutas disponibles. Cada vez que yo toque uno de estos cuadros, digamos que toco los guineos aquí, al tocar el guineo se marca y me lo pone en la lista de compras para que yo entonces lo vaya incluyendo. Así que vamos a suponer que quiero comprar chinas, kiwi, quiero comprar un melón, todo eso me lo va añadiendo. Entonces sigo, vamos para la próxima categoría, que es la categoría de los vegetales. Pues quiero comprar tomates, quiero comprar lechuga, quiero comprar papas y todo eso me lo va añadiendo en la lista. Pero como es gráfico, como usted lo ve, se le hace más fácil identificarlo. Lo interesante es que una vez que usted ha terminado su lista, usted puede enviarle esta lista a su esposo, por ejemplo, y él recibe esta lista del supermercado y él entonces puede hacerle las compras. Yo puedo seleccionar enviarla por correo electrónico, ella me genera un correo electrónico y automáticamente me genera la lista y ahí yo tengo todos los artículos que yo voy a necesitar para hacer mi compra. Él los recibe y según él vaya haciendo la compra, él puede ir marcando los artículos que ya compró o puede instalar la aplicación e importar esos artículos. Se llama MyShopee, está disponible en el mercado de aplicaciones, es gratis, de manera tal que usted la puede instalar sin ningún costo. Y recuerden nuestros amigos, aquellos que están participando del concurso de los chistes, que a través de Facebook o de Twitter o a través de, por supuesto, nuestro correo electrónico puede enviarnos su chiste y se va a ganar. Esta semana ya seleccionamos, o sea, el lunes de la próxima semana seleccionamos ya al ganador un certificado para que le dé un tratamiento para eliminar todo tipo de contaminante dentro de su automóvil. Es que cuando usted va en el auto, usted recoge bacterias, polvo, virus, hongos, y todos esos hongos, esas bacterias y esos virus se meten dentro del aire acondicionado y usted los respira. El sistema de Air Life es un sistema bien avanzado que lo que hace es que elimina todo eso a través de una tecnología patentada. Esa tecnología permite que usted tenga un aire puro en su automóvil y lo pueda respirar en todo momento sin mayor complicaciones. De hecho, Air Life reduce el riesgo de ataques de asma para las personas que van dentro del automóvil. Y recibir el tratamiento es bien sencillo. Usted puede ir, por ejemplo, a donde la gente de Infinity o al centro de servicio autorizado para su automóvil, en 20 minutos usted recibe el tratamiento. Y a nosotros recuerde que nos puede escribir a través de las redes sociales en Autotecnología, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, cualquiera de las redes sociales y enviarnos su chiste para que participe del concurso.